Dale, ya tócalo, ya está firmando, ya está firmando Saca la mano, saca la mano No toques ahí, no toques ahí, ya está firmando ¡Ya está firmando! ¡No, George! ¡Ay, Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, se espalda por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡No, George! ¡Avu, George! ¡Qué unido, George! ¡Avu, George! ¡Ay, va, eso! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, George! ¡Ah!